con nuestra compañera Carla Atencio. Vamos de inmediato hasta San Martín de Porres. Estás en un mercado, Carla, buenos días. Alicia Fátima, ¿cómo están? Muy buenos días. En el mercado Sarumilla, aquí en esa zona conocida como Caquetá. Un operativo inopinado que ya inició hace algunos minutos. Estamos en la zona de Abarrotes con el alcalde Hernán Cifuentes. Cuéntanos un poquito cuál es la dinámica de hoy. Tenemos aquí unas pesas certificadas para ver esta situación porque hay algunas denuncias que usted me ha dado. Sí, bueno, han habido algunas denuncias sobre, obviamente, el peso que brindan a los vecinos, a algunos comerciantes. Estamos con estas pesas patrón, que son pesas certificadas para, obviamente, supervisar el peso de las balanzas. Por ejemplo, ¿podemos colocar esta pesa, por ejemplo, de un kilo en la balanza que tiene este comerciante? Buenos días, ¿cómo está? Como ven, en cero. Así es. Ya luego la vamos colocando, ¿no? Ahí está. Un kilo. Sí, efectivamente, cumple con el peso. Ajá, así es. Y de esta forma, digamos, tenemos la seguridad de quien está comprando, está pagando, va a recibir exactamente la cantidad de producto que necesita. Exacto. Perfecto. Entonces, vamos avanzando. Les contamos, estamos en la zona de Abarrotes, justamente en el Girón, Positos. Y estos operativos inopinados van a continuar a lo largo del día. Y también, cuando ya llegamos, también justo aquí hay algunos polluelos que están listos para poder llegar, por ejemplo, a nuestras casas, preparar algo rico. Vamos a supervisar su balanza, sí. Bueno, como ven acá, está también en cero. Este es un establecimiento de venta de pollo, acá en el Mercado Cristal de Caquetá, Sarumilla. Vamos a ponerle la pesa de un kilogramo para medir. Sí, efectivamente, esta balanza, obviamente, cumple con el peso. Con el peso. ¿Cuánto está hoy día, Casera, disculpe, el precio del pollo el día aquí? 9.50 está aquí hoy día el precio del pollo, por ejemplo. Ella lo sabe, la menudencia, ¿cuánto está? Y 7 soles. Entonces, si usted viniera, por ejemplo, ella sabe que se va a llevar realmente la cantidad en el precio justo, por supuesto. Tienes una consulta. Alcalde, sí, acá, alcalde y Carla, muchas gracias por esta comunicación. Pero, ¿qué pasa si el consumidor, el vecino, encuentra que la balanza de algunos de los puestos no está pesando lo que es? ¿A dónde puede acudir? ¿Dónde puede denunciar o reclamar? Claro, ellos pueden acudir a la municipalidad, obviamente, a hacer el reclamo. Y el área de fiscalización va a venir a supervisar, obviamente, esa balanza. Y de no cumplir el peso, obviamente, la balanza es confiscada. ¿Y cuál es la sanción? Y además, obviamente, hay una sanción para el establecimiento que ha incumplido con entregar, pues, obviamente, el peso. Ahí tenemos, ya vemos, una balanza, alcalde. ¿Es una sanción tipo pecuniaria, digamos, es una sanción económica? Sí, también, ahí hay una sanción, obviamente, económica y la confiscación de la balanza, obviamente, por la entrega del peso, que no es el adecuado, ¿no? Así es. Vamos a colocar en este momento esa balanza y con la pesa, que les decimos una pesa certificada, para poder saber si en este puesto, donde encontramos también hígado, por ejemplo, vemos que hay bastante disponibilidad en este, justo en ese local, y ya están poniendo la pesa, justamente, que es el rito para poder saber si en este local están ofreciendo el peso adecuado. Yo quisiera también preguntarle al alcalde si en lo que va, a ver, si en lo que va de la mañana han encontrado, por ejemplo, alguna balanza que esté incumpliendo con este requerimiento. Ya vemos aquí que está... Bueno, hasta el momento acá en el mercado, pásenme la pesa, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Acá hay en el mercado cristal, aún no, hay otros mercados en los que sí hemos encontrado, como sí en el mercado de dueñas, hemos encontrado en otro mercado también más, que es el mercado llamado 105, pero aquí no hemos encontrado, efectivamente, pero estamos desplegados en varios mercados haciendo estos operativos de supervisión de peso aquí, ¿no? Como aquí en el mercado cristal de Caquetá. Buenos días. Bueno, mientras van poniendo allí la pesa, también es la consulta si es que este operativo va a continuar. A ver, otro peso. Ahí, por ejemplo, ahí está, un kilo, un kilo recién. Bueno, les preguntaba si es que estos operativos van a continuar en otros mercados. Vamos a poner otra pesa. Y también si son inopinados en cualquier momento, porque hoy lo que vemos es que, claro, va un grupo de personas, es muy notorio, va usted también alcalde. Entonces, todos los comerciantes, ni tontos, ni perezosos, evidentemente, si alguno no cumple, va a reglamentar su balanza, pero estos operativos lo harán en cualquier momento, de manera sorpresiva. Sí, en realidad estamos desplegados, vamos a estar desplegados todos los días en tres mercados, ¿no? No, en tres mercados se van a hacer estos operativos y obviamente de manera inopinada, ¿no? Que eso es lo que obviamente va a dar resultados porque obviamente se pasa en la voz y obviamente podrían corregir alguna situación, ¿no? Tenemos una duda porque hemos visto que aquí en esta pesa con dos kilos primero ha marcado un kilo 990, luego dos, luego de nuevo ha variado. ¿Por qué se está dando esa situación? ¿Habría alguna irregularidad? Aquí hay un tema de calibración, ¿cierto? Sí, aquí hay un tema de calibración porque primero marcó 0.10 gramos menos y ahorita está con dos kilos varía porque hay un tema de calibración, de ajustar, hay que ajustar un poco ahí la calibración de la balanza, ¿no? Pero bueno, en todo caso es hacia... ¿Cuánto nos haría sospechar, por ejemplo, que ya habría, digamos, no una pequeña salvedad como esta calibración, sino algo ya más llamativo? ¿Qué me podría hacer a mí como compradora sospechar? ¿Qué podría ser? ¿Algún elemento en particular? Bueno, sí, 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 podría ser sospechar siempre y cuando obviamente el peso, obviamente, de la... A la hora de colocar la pesa patrón, obviamente el peso se incremente a la hora de la supervisión, ¿no? Aquí hay un 0.10 gramos hacia abajo y en ese sentido, pues, como le digo, es un tema más que todo de calibración, pero que tengan claro los vecinos que vamos a seguir haciendo estos operativos inopinados en todos los mercados y que obviamente, pues, el peso por el que ellos pagan sea el peso adecuado que ellos, obviamente, por el cual han pagado para comprar ciertos productos, ¿no? Vamos a seguir revisando entonces los puestos. Regresamos con ustedes en el estudio. Muchísimas gracias, Carla. Gracias por la información. Bueno, no sé, el secreto de las abuelas. Mi abuela, por ejemplo, mi mami siempre decía, ¿no? Yo tengo el peso en la mano, ¿no? Las abuelas pesaban con la mano y a veces cuando estamos en el mercado, no sé si a ti te pasa, Carla, que siempre le dices, casera, pero pésame bien, ¿ah? Está completo, ¿no? Y esto definitivamente es porque siempre hay esa preocupación de que nos estén robando algunos gramos. Bueno, para eso está la fiscalización y ojalá que los operativos se multipliquen en los próximos días y en varios mercados del distrito. Gracias.